Una de las primeras youtubers que saltó completamente a la fama fue Yuya. Ahora la están acusando y al parecer su empresa de maquillaje está en serios problemas. Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca. Hola guapuras, ¿cómo están el día de hoy? Les mandamos muchos besitos chiquitos chiquitos y muchas letritas de amor. Esto es lo que normalmente Yuya nos ha dicho durante casi una década o hasta más. Además, actualmente Yuya no está involucrada en algún escándalo por algún chisme o rumor, sino por su empresa de maquillaje Republic Cosmetics. Y es que una usuaria de Twitter difundió que Republic Cosmetics, la empresa de maquillaje vinculada a Yuya, mantiene laborando a su personal a pesar de la situación actual que estamos viviendo en México. La usuaria de Twitter, Una Vuelta al Cielo, publicó que su tía trabaja en una fábrica de maquillaje de Yuya, en el estado de Michoacán, y alegaba que el centro laboral impedía parar a la trabajadora para ir a casa en esta situación, donde todos debemos de estar encerraditos en nuestras casas. El tuit de esta usuaria dice, Mi tía trabaja en fábrica de maquillaje de Yuya, no la dejan parar e ir a casa. Le dieron una carta que dice que fabrican gel antibacterial, por si los policías la detienen en la calle. No es cierto, fabrican rimel, brillo labial, cosas esenciales de Yuyita. Contactado ya por muchos medios de comunicación, el director de operaciones de Republic Cosmetics, negó la acusación y dijo no estar enterado al momento de que lo contactaron. El presunto método para mantener trabajando al personal de Republic Cosmetics, es un aval de Ultra Defense, empresa que produce gel antibacterial, caretas y cubrebocas. Mediante una carta, difundida también por la cuenta de esta usuaria, los trabajadores de Republic Cosmetics podrían justificar que sus actividades son esenciales y así poder seguir laborando normalmente. El texto que acompaña la imagen de esta carta dice lo siguiente, En Republic Cosmetics, donde fabrican el maquillaje de Yuya, dicen que fabrican gel antibacterial para no dejar a sus empleados seguir las medidas de salud. Parte de la carta dice también lo siguiente, Nuestra empresa está dedicada a la fabricación y distribución de gel antibacterial, desinfectante, cubrebocas y caretas, por lo que dadas las actividades de la trabajadora, y aquí en esta parte aparece el nombre de la trabajadora, obviamente tachado, pero continúa diciendo, requerimos su apoyo en la elaboración de dichos productos. Se extiende a la presente como justificación, dado el anuncio del aislamiento obligatorio, dirigido por el señor gobernador Silvano Aureoles. Enseguida están los datos del director de operaciones, junto al nombre, firma y número de celular. Cuando se le preguntó al director de Republic Cosmetics, él mencionó, Eso es falso, lo niego rotundamente. Derivado de este documento, se presume que estos presuntos hechos ocurrieron en Michoacán. La empresa de maquillaje y cosméticos, sí tiene centros laborales y fabriles en Michoacán. Esto según lo corroboró el director de operaciones consultado. Y es que el pasado lunes 20 de abril, el gobernador michoacano, firmó un decreto, por el que se declara aislamiento obligatorio en esa entidad. Aunque precisó que no sería un estado de excepción, si habría sanciones a quienes no cumplieran con el confinamiento. Esto se declaró el día previo, a que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, declarara la etapa número 3 en México. Este decreto también señalaba, que solamente podían circular en la vía pública, quienes realizaran actividades esenciales. Por ejemplo, personas que deseaban adquirir alimentos o medicinas, o aquellos que laboren en sectores de salud, seguridad pública y protección civil. Como ya lo mencionamos, Republic Cosmetics comercializa productos de Yuya como maquillaje, y a su vez, vende también productos de Ultra Defense, como gel antibacterial. Tanto Yuya como Republic Cosmetics y Ultra Defense, no han emitido algún mensaje desmintiendo esta información. A raíz del tuit, iniciado por la usuaria, Una Vuelta al Cielo, muchos usuarios de Twitter criticaron fuertemente a Yuya, mientras que otros defendían a la YouTuber, alegando que esta empresa de maquillaje no le pertenece directamente a Yuya, y que esta era ajena a las decisiones laborales. Y es que de hecho, checando la cuenta oficial de Twitter de Yuya, ella no ha escrito ningún tuit desde el 10 de abril. Y este tuit, únicamente, está haciendo referencia a que veamos un nuevo video de ella. Anteriormente, su penúltimo tuit es del 23 de marzo, así que realmente activa. En Twitter, Yuya no ha estado. Por ahora tendremos que esperar a ver si esta famosa YouTuber, responderá ante esta noticia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea cierto que la empresa Republic Cosmetics, está realmente mintiendo? Y todavía fabrica los productos de Yuya, como si nada estuviera pasando en el mundo. ¿Crees que en este caso Yuya tendría que hacer algo al respecto? Yo no sé ustedes, pero con aislamiento o no, yo tengo que usar el Rimmel de Yuya. Pero por suerte, yo ya compré mis buenas dotaciones hace un buen tiempo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.